Música Hola amigos esto es Godiamaster, su canal de Bocamaster Y estamos de nuevo acá en el canal para echarle un vistazo a la diosa, a la tremenda Cintia Malebola, no se, reina de la maldad Yo no se que pasa, que es lo que sucede con ese traje que esta tan brutal Pero obviamente parece mas bien una villana, parece que mas bien fuera la mala del asunto Porque también como lo presentaron en el video, donde básicamente decían aquí viene Cintia con Giratira Fue como, nada mas faltaba una voz otra O algo así, porque es que se veía así toda malvada Ahora, como siempre va a ser buena Y ya, pero bueno, no importa Tiene su super traje que esta genial, esta genial, a mi me gusta muchísimo Y el blanco se ve brutal, osea el ex esta genial Cualquiera de los dos es una maravilla Ahora, vamos a ver sus set de movimientos, sus estadísticas, sus tableros Por ejemplo vamos a ver también que habilidad fortuita se le puede dar Y si lanzar o no lanzar, que es un comentario o una opinión que dejo yo En base a ciertas cosas, osea obviamente ya cada quien decide luego con que va a salir con sus joyas O que va a hacer con ellas Ok, vamos como siempre acá a echarle un vistazo por acá a Cintia Que esa es donde hace todo su sitio, hace aparición básicamente De un personaje super queridísimo en la franquicia Cintia es la campeona de Sinnoh, es la campeona de Sinnoh No es la primera vez que llega al juego, realmente pues ya tiene dos apariciones anteriores Una de ellas con Garchomp, que fue su traje, obviamente el original Que tiene ahí el traje negro Que fue la primera vez que apareció Y apareció ahí también con Lance Estuvo bastante genial Fue una cosa ahí de los campeones, que tal Luego volvió a hacer aparición Cuando llegó el evento de Palkia También con un evento donde hacía aparición y salvaba el día Y probablemente acá en este arco villano también de Sinnoh Vaya a volver a aparecer y a volver a salvar el día Porque bueno, eso es lo que hace Cintia en Pokémon Master Salvarle el pellejo a todo el mundo Entonces, listo ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es su tercer traje? Como les dije, el como es más relajadito Y este pues es traje S arqueóloga No tiene sentido Realmente no tiene absolutamente nada de sentido que se llame arqueóloga Porque yo no creo que nadie vaya a salir así A hacer cosas de arqueología O sea, realmente no O sea, realmente es malvada O sea, es como Cintia malvada Así la llamaría yo Cintia en Diablada Listo Ok Aquí tienen su set de movimientos Obviamente Una introducción súper loca Pero bueno Ahí tienen el set de movimientos Y la infográfica de Giratina Giratina, la gelatina Que ha llegado acá Es tipo fantasma Y tiene como debilidad El tipo hada Va a ser un sabotaje Que viene con una particularidad Y la vamos a ver ahora Nos acercamos acá Para echarle un vistazo a las estadísticas De este Giratina Todo grandote que está ahí con esa cara de Jejeje ¿Qué tiene? 609 de salud 380 de ataque físico Que lo necesita O lo va a usar Tiene 179 de defensa Y 179 de defensa especial Que no vienen nada mal 434 de ataque especial Que es bastante alto Está bastante bien Eso tampoco son 500 Pero 434 está bastante bien 339 tiene de velocidad Así que tampoco es que es súper rápido Pero bueno Ahí está más o menos Vamos a ver su set de movimientos Lo tienen ahí Se los voy a colocar ahí Y vamos a echarle un vistazo A cada uno de los movimientos Que tiene este personaje Tiene bola sombra Esta bola sombra pues Tiene una probabilidad De 20% De reducir la defensa especial Del objetivo En un nivel Y eso está bastante bien Porque luego vamos a ver Aparte que se une con otra cosa Y aparte tiene como potenciar Eso en el tablero Digo potenciar Mejorar las probabilidades De reducir la defensa especial De por si una de sus pasivas Es bajar defensa Como una loca Así que está genial Es un movimiento de tres barras Es especial Pega bastante bien Tiene voluntad fantasma Que bueno La infográfica cuando la dice La dice así Esa voluntad fantasma Ahora se maneja Que es como Como si fuera un orden Se dice También se dice Que puede ser como Un velocidad X O sea Eso sería más o menos De este color Y Básicamente lo que hace Si es lo mismo Voluntad fantasma Crea una zona fantasma Esta zona fantasma Potencia los ataques De tipo fantasma En un 50% más Ha sido confirmado Por la carta Por la carta Entonces básicamente Es un campo Es como si funcionara Básicamente Como el campo eléctrico O el campo psíquico Que están potenciando Por ahí Los ataques De el tipo correspondiente Tiene golpe umbrío Un movimiento bastante potente Fíjense por eso Les decía Que claro que importa Su ataque físico ¿Por qué? Porque esa bola sombra Con ese 434 Viene bastante bien Pero el golpe umbrío Viene con estos 380 Que obviamente Es más bajito O bueno hicieron Más bajito el ataque físico Porque el golpe umbrío Es más potente Sin embargo Fíjense que el golpe umbrío Es este movimiento Donde entra Un estado sombrío De primero Y luego ataca No le pueden pegar Pero Si le pegamos Movimiento compi Ahí queda Ahí queda Tiene una pasiva Interesante Con ese golpe umbrío Un movimiento que va a pegar Súper súper fuerte Tenemos el movimiento Entrenador Que se llama Vamos a investigar Claro Es una arqueóloga Pero bueno No sé Malvada Digo que es malvada Y ya Fíjense que tiene un solo uso Este movimiento Aumenta el ataque Y el ataque especial De un usuario En 4 niveles Aumenta la probabilidad De un usuario De hacer golpes críticos En 3 niveles Y defensa Y defensa especial Se las va a bajar En 1 nivel Ok Claro que aquí Bueno Está pagando un precio Por subir todo lo que está subiendo Se está subiendo ataque Se está subiendo ataque especial Y aparte el crítico Nada más lo puede utilizar Una sola vez Queda bastante bien Fíjense que es importante Que se suba el ataque físico También porque tiene Golpe umbrío Del mundo Distorsión Este movimiento es físico La potencia De este movimiento Aumenta en la zona Si la zona Es zona fantasma Entonces quiere decir Que un combi Pulsor Por 2 por 2 cuando esté La zona fantasma Que de por sí La zona fantasma Va a potenciar Movimiento compi Así que es una salvajada Obviamente el movimiento compi Va a estar pegando Una barbaridad Si nos vamos a ver Rapidito Las pasivas Comencemos de primero Con estas que están Por acá Tenemos liderazgo De Sino Básicamente va a aumentar La potencia Del bando del usuario En un 10% Y por cada compi De Sino Que haya Va a aumentar Un 10% más Hasta llegar A un 30% Si hay 3 compis De Sino Si También va a estar Mitigando daño Desde un 20% A un 26% Para cuando estén Los 3 personajes De Sino O sea sería 20, 23 y 26% Dependiendo de la cantidad De personajes De Sino que haya Tenemos también Golpe umbrío Llena barras más 2 Llena 2 puntos De la barra De movimiento del usuario Cuando adopta Un estado Sombrío Es decir Utilizamos nuestro Golpe umbrío Perdón Y ahí mismo Llena barra O sea que Va a apoyar O sea sirve Por ahí con la idea De que hayan 2 atacantes Un atacante que pueda atacar Digamos Más constante Y que este Giratina de repente Se ponga a hacer Esos movimientos Y pueda llenar barras Para apoyar De nuevo A la barra Porque recuerden que Ese golpe umbrío No consume No consume Un movimiento De ataque rápido Si nos vamos por acá Vamos a ver ahora La reduce defensa Más 9 Que es esta pasiva Que tiene un 100% De probabilidad O sea siempre Va a estar bajando La defensa La defensa especial O las 2 Siempre y cuando Le pegue al objetivo O sea que pegándole Lo que sea Vamos a estar bajando Alguna de las defensas Que eso lo tiene También hojita Hojita con Venus Así que Si quieren saber Como funciona Pues ahí está Básicamente le pegas Y bajas O la defensa O la defensa especial O las 2 También puede pasar Tenemos golpe umbrío Siguiente super eficaz Aumentado Ojo Recuerden que este movimiento Siguiente super eficaz Aumentado También como un 50% más O sea que estaría pegando Una cochinada Porque aplica el efecto Siguiente super eficaz Aumentado Al usuario Cuando adopta Un estado sombrío Es decir Utilizamos nuestro golpe umbrío Vamos al modo Digamos estado sombrío Se activa Este siguiente super eficaz Y ese golpe umbrío Que viene Viene con ese super eficaz Aumentado O sea que realmente Es una cosa Bastante interesante Ok Vamos a ver ahora Los tableros Los tienen por acá Y vamos a ver Que trae En cada Digamos En cada repetición ¿Por qué? Porque eso también Pesa un poquito A la hora de querer O no lanzar Por el personaje Ahora sobre la repetición Fíjense que estamos Utilizando la página Pokémon Grids No tiene nada No tiene nada Porque básicamente Son características Que le puede subir Y tiene por ahí Potencia en los movimientos Fíjense que esto Obviamente no haría Que no funcione Tampoco Porque él va a ir bajando Defensa mientras utiliza O la sombra igual Va a estar Cuando pegue Con el golpe umbrío Va a pegar Y con voluntad A fantasma Pues va a estar ahí Haciendo lo suyo Pero Por ejemplo El golpe umbrío No lo va a poder recuperar Y sin embargo Para recuperarlo Vamos a tener que esperar Hasta la tercera repetición Fíjense dos repeticiones Tenemos recuperar Punto de movimiento Para el movimiento entrenador Que bueno Si quisieran subir A tope el ataque El ataque especial Pues ahí tienen Esa posibilidad Porque hay el crítico máximo Y nos estaríamos Bajando la defensa Un puntito más De cada una Tenemos un ultra Una ultra eficacia Un ultra eficacia Con bola sombra Y también una ultra eficacia Solo aquí Una pasiva normal Golpe umbrío Con llenabarras Para llenar otra barra más Serían tres barras Que estaría llenando Tenemos dos llenabarras Para la voluntad fantasma Si lo queremos utilizar Cada vez que Utilicemos la voluntad fantasma Tenemos estas dos probabilidades De 30% De que llene barra Así que Por ahí va la cosita Tiene movimiento Compi restaurador Que esto viene bien Para cuando utilicemos El movimiento entrenador Y Digamos que Hagamos la gracia De bajarnos la defensa Pues tenemos Movimiento compi Y nos lo subimos Ahora Tres repeticiones Es donde está La verdadera cosa ¿Por qué? Tenemos una bola sombra Con condena 2 Que esta condena 2 Hace que la bola sombra Quede en 60% De probabilidades De bajar defensa especial Porque Eso es lo que va a aumentar Entonces Tenemos esa bola sombra Vamos pegando Se activa Este reduce defensas Y si se llegara a activar La pasiva De esa de condena La defensa especial Estaríamos bajando Mucho más fácil Tenemos bola sombra Con ultra eficacia Para pegar algo más fuerte Y tenemos las dos Pasivitas estas que están acá Una se llama Voluntad fantasma Orden ataque aumentado Múltiple más 4 Y la otra Igual pero de ataque especial Entonces Al utilizar esta Voluntad fantasma Estaríamos Teniendo un 50% De probabilidad De subir a todo el equipo Ataque especial en una Y ataque físico en otra Esto viene bien Como una función De medio apoyo Al atacante que estás llevando O incluso Al mismo giratina Porque Te puedes subir Las dos Te puedes subir Si se activa Cuando vayas Con la voluntad fantasma Pues Caerías Digamos Subiéndote En la defensa En el ataque O la ataque especial Y terminarías De llenar Su ataque especial Y bueno Depende Porque si lleva un apoyo Que te ayude ahí Estás listo Ahí si conseguiríamos La tercera repetición Voluntad fantasma Movimiento recupera Punto de movimiento Que le vendría bien Porque mientras más tiempo Este esa voluntad fantasma Todos los movimientos Tipo fantasma Pues van a estar pegando Una barbaridad Acá tenemos defensa especial Rival disminuida Con pin pulsora Como la de Mewtwo Y también tenemos Ataque especial Aumentado con pin pulsora Esto quiere decir Más 5 Este va a ser un 50% Más de daño Cuando estemos A tope de ataque especial Y por acá Sería un por 2 El daño El movimiento compi Cuando tenemos Esa defensa especial Disminuida Ahora Hay que tomar en cuenta Que obviamente Se va a sentir Fuerte igual Porque bueno Vamos a estar pegando Un por 2 aquí Pegamos un por 0.5 Y le metemos En la compi pulsora Del golpe de un brío Y aparte Del voluntad fantasma Obviamente Pues va a ser una cochinada Va a ser un movimiento compi Demasiado devastador Eso hay que tomarlo en cuenta Ahora Con respecto al golpe de un brío Tiene movimiento compi Recupera puntos de movimiento Ataque rápido Más 1 Recupera un punto de movimiento Del usuario Que tenga efecto de ataque rápido Tras usar el movimiento compi Esto quiere decir Que nada más Bueno Dependiendo digamos De cuántas veces se utilice Pudieras recuperarlo Una vez Y de repente Si volvemos al movimiento compi Lo volveríamos a recuperar Pero tendría que estar Esa casillita activa El personaje está Bastante interesante También tiene zona Fantasma curativa O sea que Se va a ir curando Mientras va pegando Y haciendo sus cositas Mientras esté Esa zona fantasma Activa Como tal No tiene recuperar puntos El movimiento para golpe de un brío Que es una lástima Porque sería genial Que lo tuviera Para poder seguir pegando Sin embargo Bueno tiene esta que es Segura Pero os juro Hay que llegar a un movimiento compi Así que bola sombra Sería el movimiento Que tendríamos que usar Para llegar al próximo movimiento compi Ok Listo ¿Qué habilidad fortuita ¿Qué habilidad fortuita pudiera llevar? Hay que tomar en cuenta Un poco las habilidades fortuitas Que están llegando nuevas Las habilidades de las galletas especiales Crítico impulsor Sería una buena opción Si vas off type Sobre todo Porque bueno Le vas a pegar Mientras sea crítico Se va a aumentar ese daño Pero tienes la opción Obviamente De si vas dentro De tu tipo Es decir Siempre lo vas a utilizar Contra la debilidad fantasma Pues te vas con El movimiento Súper Creo que es Súper eficaz Súper No Movimiento Súper eficaz Súper impulsor Creo que se llama Que afecta tanto al movimiento combi Como a los movimientos normales De giratira Mientras sea A un combi Que sea débil A fantasma Obviamente Así que Sería un más 3 Eso sería muy roto Ahora Si quisieras darle Utilidad totalmente Tuvieras la posibilidad De colocar El ataque defensa Disminuido O el ataque especial Defensa disminuido Que es así Vienen las galletas nuevas Así que Hay una gama De cosas Que puedes hacer Con ellos Con la habilidad fortuita Pero quizás Si lo quieres usar Como un sub DPS Pudieras llevarlo Con un crítico Impulsor Tranquilamente Porque se va a subir El crítico fácil O el de súper eficaz Así que estaría bastante bien Lanzar o no lanzar Por este personaje Rapidito Bueno el personaje Va a estar como dos meses En el juego Considero que pudieran esperar Esperar No dejarse ya Por las ansias Estamos bastante bien De tiempo Para saber Más cosas De los meses Que vienen Incluso antes De que se vayan El personaje Está bastante bien La voluntad fantasma Obviamente Otorga Ese extra de daño Tanto al personaje Mismo Como a cualquier atacante Que tenga Si no tienes a Lunala Igualmente Mewtwo se va a beneficiar Con la bola sombra O mis magios O el mismo Drifling Iría muy bien Con este personaje Sin duda alguna Pero también hay que tomar En cuenta Que si lo quieres Nada más Para bajar las defensas Bueno Habría que ver Bien Que tal Que tanto valdría La pena Realmente Si nada más Lo quieres Por eso Yo Tomaría en cuenta Si te gusta muchísimo El personaje Si quieres A Cindy Porque está súper guapa Pues es Totalmente Libre De elegir eso En mi caso Yo si pienso Lanzarle algo Porque también Me da curiosidad De ver a esa Lunala Con Giratina Un poco por gusto También porque En mi caso No necesito nada Recuerden que Si tú estás nuevo Tienes que ver Lo que necesitas Y si no necesitas Giratina Tienes mucho tiempo Para pensar en hacerlo Si la necesitas Sientes que quieres A ese fantasma Que te pueda Solucionar problemas Pues ahí la tienes A Cindy Y a Giratina Ok Listo Suscribirse al canal Si no se han suscrito Porque salió A la súper mega animación De suscríbete Por acá tenemos También las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Codemaster, todas ellas Voy a quitar esto de acá Rapidito Para decirles Acá abajo en la descripción Tienen los links Para entrar a la comunidad De Telegram Y de Discord No se vayan a perder Porque allá las comunidades Cada vez van creciendo Más y más Acá abajo tienen Los miembros del canal Que es una comunidad Que bueno Pues tiene algún beneficio Por ahí De contenido Antes de tiempo Así que Vayan a echarle Un vistazo Me despido de ustedes Muchísimas gracias A los miembros Gengar No se olviden De pasar por las comunidades Y un saludo Hasta luego Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau